El turno de Onus se juega de manera completa un jugador y después otro. Alternamos entre uno y otro porque aunque el juego nos dice que va de uno a cuatro jugadores básicamente o su centro es un juego para dos, pues vamos alternando el turno completo de un jugador con el turno completo de otro jugador y así hasta el final de la partida. ¿Cómo se gana la partida? Después del turno os lo cuento. La primera de las fases del turno es la fase de activación. Tenemos que activar unidades para que puedan ponerse en juego durante esta ronda. ¿Cómo funciona? No podemos activar todas las que queramos sino que tendremos que jugar cartas de nuestra mano. Nuestro general tendrá un valor de liderazgo de base 6, un general normal, que nos permitirá tener un número de cartas en la mano igual a ese valor de liderazgo. Como digo, el general base son 6, por tanto podremos tener 6 cartas en la mano. Estas cartas tienen dos lados, un lado de orden y un lado de evento. ¿Vale? Tienen doble uso. En este turno, en este momento, nosotros usaremos la parte de arriba, la violeta, la de orden, para activar unidades. Entonces podremos jugar cartas de nuestra mano, las que queramos, para activar distintas unidades que son las que después harán cosas en este turno. Por ejemplo, yo puedo jugar esta carta de orden de movilización que dice que se activan unidades hasta el valor de liderazgo del general y que si no hubiera general serían 3. Si el valor del liderazgo de mi general es 6, por ejemplo, yo puedo activar hasta 6 unidades. O puedo jugar una carta como esta que dice, puedes activar a todas tus unidades montadas, es decir, la caballería y demás. Por ejemplo, aquí serían estas. O puedo jugar una como esta que dice, puedes activar una unidad. Sea como fuere, yo puedo jugar esas cartas y marcar unidades para activarlas. ¿Cómo? Pues tenemos unas fichas que tienen una exclamación, por el otro lado son las fichas de unidad a relata, aquí todas tienen doble uso, lo cual está muy bien para aprovechar materiales, pues puedo marcarlas. Por ejemplo, si juego esta para activar una unidad, puedo marcar esta para que esta unidad, digamos, tenga su activación durante este turno y así no se me olvida. Puedo marcar y no se me olvida cuáles son las unidades que después podrán actuar. Hay una excepción, las unidades que están trabadas en combate cuerpo a cuerpo no tienen que ser activadas, se activan automáticamente porque lógicamente están peleando por su vida, no necesitamos darle una orden para que sigan en combate. Pero a las demás sí que hay que activarlas y es con estas cartas y en esta fase. Lógicamente las cartas usadas las descartaremos, no las recuperamos a la mano. La segunda fase del turno es el movimiento. Aquellas unidades que hemos activado previamente podremos ahora moverlas si lo deseamos hasta el máximo de su movimiento. Si queremos girar una unidad 90 grados podemos hacerla consumiendo una unidad de movimiento, o sea 5 centímetros. Por ejemplo, en esta unidad que yo he activado, dice 3, puedo moverla hasta 3 unidades de movimiento, que son 15 centímetros usando la regla, para desplazarla. Hay que tener ojo de no tropezar o de tener paso, pero podemos moverla en principio libremente y podemos girarla. Para hacerlo más sencillo vamos a suponer que hemos activado esta. Yo podría mover, nos dice que mueve 3, yo podría mover, por ejemplo, pues hasta 3. O podría, si quiero mover 2, 1 y 2 y usar lo que me queda para hacer un giro. Siempre tiene que ser fijando una de las esquinas, pues un giro de 90 grados y de esta manera encararme hacia aquí. Pero tienen que ser, como digo, las que hayamos activado. No vale unidades que no hayamos activado. Hay tres tipos de movimiento. El movimiento normal es el movimiento que os acabo de mostrar, que es hasta la capacidad de movimiento. Tenemos un movimiento especial que es el movimiento de marcha, que nos permite mover el doble. Es decir, aquí podríamos mover hasta 6 unidades, 30 centímetros, pero si nos atacan se considera un ataque de retaguardia, es decir, estamos desprevenidos. Y ese ataque de retaguardia tiene una penalización de menos 2 en defensa y de menos 2 en moral. Ya veremos cómo funciona el combate, la moral y todo esto. Pero mover más, que vamos en marcha, indica que tendremos penalizaciones. Y hay un movimiento especial también, que es el movimiento reducido, que es mover la mitad. Por ejemplo, esta unidad movería la mitad, pero aquí sería una unidad y media, pero es el necesario o el que deben usar las unidades que ataquen, por ejemplo, a distancia. Si queremos atacar a distancia, el movimiento debe ser reducido para poder atacar a distancia. O si queremos, por ejemplo, cambiar de formación, también tendríamos que atacar o mover, digamos, como si fuera un ataque a distancia, pues tendríamos que mover la mitad de nuestro movimiento. El tercer paso del turno es el paso de ataque a distancia. Los disparos de aquellas unidades que, por un lado, hayamos activado y, por otro lado, tengan posibilidad de atacar a distancia. Hasta, por ejemplo, puede. El ataque a distancia, en principio, puede hacerse siempre que haya línea de visión. Si no tenemos penalización, por ejemplo, esta unidad que puede atacar a distancia tiene un problema de línea de visión por aquí, porque le para una unidad amiga. Así que tendría una penalización a la hora de hacer ese ataque a distancia. También es importante desde dónde se ataca, porque si estamos atacando, por ejemplo, cuando habíamos puesto esta unidad por aquí, desde el flanco, tendremos una bonificación, o si atacamos incluso desde retaguardia, tenemos otra bonificación o más bonificación, porque el enemigo nos espera ese tipo de ataques, lógicamente. Por supuesto, para poder hacer este ataque, las unidades que atacan a distancia deben haber hecho un movimiento reducido, o sea, la mitad de su movimiento, o ser hostigadores. Por ejemplo, esta unidad que, esta no, una unidad que teníamos aquí, esta, son hostigadores y podrían hacer ese movimiento después de atacar y luego terminar su movimiento, pero por norma general los ataques a distancia no tienen movimiento completo. La cuarta fase es precisamente la de estos hostigadores que os estaba explicando, las unidades que sean hostigadoras y hayan movido y atacado, ahora pueden terminar su movimiento. Es una minifase que tiene lugar después del movimiento para completarlo un poco. Por cierto, en el movimiento hay un movimiento especial que es el movimiento de carga, cuando una unidad mueve para entrar en combate cuerpo a cuerpo y cargar contra una unidad enemiga, pero realmente solo tiene lugar cuando vamos a enfrentarnos en ese combate. Así que, bueno, lo menciono para que lo conozcáis, pero no tiene mayor repercusión. El quinto paso sería el combate cuerpo a cuerpo, es un paso, es quizá el paso más amplio del turno, lo veremos con detenimiento en el próximo vídeo, pero que sabéis que ahora es cuando se resuelve ese combate cuerpo a cuerpo, no solo de las unidades que hemos activado, sino como os decía, las que ya están trabadas, lógicamente están automáticamente activas para resolver ese combate. El último punto del turno es el movimiento de huir. Puede darse el caso de que algunas unidades estén huyendo. Para eso tenemos una ficha que indica que la unidad está huyendo, está desbandada, y eso quiere decir que, bueno, tiene que hacer una serie de chequeos, chequeos de moral, ya los veremos con el combate, para ver si recupera la formación. Por cierto, esta ficha de huir, por el otro lado, es la ficha que indica si estamos en un movimiento de avance, este movimiento que hacemos de doble de distancia. Es bastante útil marcarla para saber por qué tenemos penalización en combate. Si una unidad consigue rehacer su huida, se dice que la unidad está rota y se marca con este escudo para indicar que esa unidad tiene ciertas penalizaciones hasta que no pueda recomponer filas. Una vez finalizado el turno, después de los movimientos obligatorios de huida, por cierto, los movimientos de huida siempre son la mitad de su movimiento, es como un movimiento reducido, y hay que hacer esta tirada de moral para ver si se recompone. En el vídeo del combate hablaremos sobre la moral y cómo funciona. Al finalizar, podremos robar cartas, reponer nuestra mano de cartas de órdenes barra eventos, y con unas reglas concretas. Si hemos jugado al menos una carta durante el turno, podremos robar una carta. Si no hemos jugado ninguna carta, podremos robar tres cartas. Se supone que no la hemos jugado porque tenemos mala mano, así que podremos ampliar más nuestra mano. Y también podemos descartar cartas y cambiar en valor uno a uno, es decir, descarto dos cartas y cojo otras dos. De esta manera siempre tendremos, en principio, el juego nos permite tener opciones en la mano para poder utilizarlas. Os decía al principio, ¿cómo se gana esto? Bueno, las condiciones de victoria se pueden pactar antes de empezar el juego, pero habitualmente hay tres maneras. Una es la de aniquilación total, es decir, cuando un jugador se rinde o cuando todas sus unidades están muertas, lógicamente acaba la partida. Otra es cuando su general muere. Podemos pactar que cuando el general muere y el general empieza en una unidad pero puede cambiar de unidad, pues en ese momento se acaba la partida por desmoralización absoluta. O quizá el modo más normal es por bajas. Cuando uno de los contendientes tiene más del 50% de sus unidades en puntos, sumando los puntos del principio de la partida, pues más del 50% están muertos o en retirada, huyendo, debe lanzar dos dados al principio del turno. Y si el valor sumado de los dos dados es igual o inferior al valor de liderazgo de su general, continúa luchando, pero si no, se acaba la partida. El turno, aunque tiene varios pasos, como habéis visto, es muy sencillo. Tiene muchas puntualizaciones, de eso ya hablaremos, pero en el próximo vídeo nos vamos a centrar en el combate. ¡Gracias!